Hola, ¿cómo están? Me llamo Efraín Camacho, soy creador de contenido de cine. Y bueno, mi primera pregunta es, ¿cómo fue trabajar entre generaciones, tanto con el director, con los actores jóvenes, y tú, Verónica, con los actores más jóvenes también? Pues fue muy retador, muy divertido. Sí, siempre digo esto, que me recordaron que no puedo tener nada por sentado, que hay que hacer la chamba siempre, desde cero, que no importa la edad que tengas, un gran talento puede provenir de cualquier lado, y que sí, fue muy sorpresivo y muy bonito ser mamá de Bere, y sí, aprender de ella, que no es una relación horizontal, sino que el aprendizaje va y viene de ambos lados. A mí me emocionó trabajar con todos. Cuando vi que Vero y Memo estaban en la película, me desmayé. Y fue muy emocionante, creo que fue muy bonito aprender de cada uno de ellos, porque de cada uno de ellos me lleva un aprendizaje sumamente grande, yo que apenas estoy empezando en este medio, ellos me enseñaron mucho. A mí como director me encanta trabajar con diferentes generaciones, es un reto siempre, porque la manera en que dirijo a los niños, a los más jóvenes, o a los adultos, o a los más adultos, es muy diferente. Inclusive es casi como un psicólogo, tienes que entender a cada uno de ellos, y luego le metes la parte generacional, se pone bueno. Entonces creo que sí, me encanta estar ahí, como tener que estar vivo para que suceda. Y bueno, esto ya va más por la parte chistosa, porque en la película me gustó mucho que toman este tema de que como uno cuando es joven, especialmente siempre se enoja de cosas que hacen sus papás, o se avergüenza, entonces quisiera que me cuenten alguna situación que hayan tenido así con sus padres, o que se acuerden y digan, ay, mi mamá hacía esto, mi papá hacía esto. Mi abuelita, yo cuando cantaba, yo canto y cantaba en los concursos, no me enojaba ni nada, pero me daba mucha pena que llegaba mi abuelita y gritaba en medio de toda la gente, ¡Arriba Toxpan! ¡Arriba, a ver! Y yo, ay, qué pena. Ahorita le agradezco, me la quiero traer, pero sí me daba mucha pena. Mi mamá tiene una cosa que a mí me daba mucha pena y que ahora repito yo, y es terrible darte cuenta que eres tu padre. Sí, que nos repites. Que la verdad es una tontería, pero mi mamá se está sonando todo el tiempo y se pone el kleenex aquí bajo la manga. Es un kleenex. 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 Yo estoy igual. Yo no sé si mi mamá de pena, pero yo bailaba con Michael Jackson y era bueno para bailar. Y entonces cada vez que llegaba un invitado a la casa, era, baila con Michael Jackson y me hacía bailar todo el tiempo, en todos lados, desde el restaurante. Y era, ay, baila con... Era el show. Ay, igual, la vida volvía a cantar a mis papás en cualquier fiesta. Me encanta, me encanta. Me encanta. Me encanta. Entonces, quería aprovechar para decirles algo especialmente que dijiste tú, Chava, de que yo soy extranjero, soy de Bolivia. Ok. Y realmente para mí fue como ver un documental, porque allá a los 15 años no son tan, ¿cómo se podría decir?, tan legendarios, ¿no? O sea, de que... Claro, no es tan grande el evento. Exacto. Entonces, por ejemplo, me sorprendí con cosas como lo que hacen la misa. No tenía la menor idea que hacían cosas así. Entonces, para mí sí fue como un aprendizaje. Entonces, quiero felicitarlos. Y también de paso decirles que realmente te sorprende, hasta si no vives en México, igual te llega. Eso me encanta. Y justo... Muchas gracias. ...es mi interés era eso, hacer un documental de lo que es las nuestras tradiciones y poderlas ponerlas en pantalla. Qué maravilla. Qué bonito. Qué bonito. De verdad, gracias. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes.